...de la casa de María Laura Casino, ¿no? Y me dijeron, me contaron... ¿Vieron que yo conté de la mañana que una mujer se enojó porque en Anchorena y Paso le habían estacionado un auto y le había agarrado a paraguasos el auto al hombre ayer? ¿Fue esto anoche? Me contaron que hubo algunos inconvenientes el otro día también con algún vehículo que le habían dejado estacionado en la puerta de la casa. María, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Danilo? Buenos días, ¿cómo va? Yo dije, pobre Borenstein y Darín, que vayan a pedirte permiso que te estacionaron ahí en la puerta de tu casa. No, no hubo ningún problema porque yo por lo visto me levanto más temprano que ellos, así que... Sí. Saqué el auto y lo estacioné, lo tengo en la puerta de mi casa. Contame, ¿es cierto que el otro día tuviste inconvenientes con alguien porque te estacionaron en un vehículo? Ay, no tengo idea. ¿Eh? Siempre tengo inconvenientes con alguien. ¿Pero cuál es el problema? ¿Cuál es el problema ahí en la puerta de tu casa? Pero nada, es que tengo un permiso de estacionamiento por mi marido discapacitado. Sí. Cuando hay algún evento, por ejemplo, como el día de hoy, que yo lo traemos del campo, lo ponemos para que mire, porque para andar con el andador, para acá, para allá, ¿viste? No puede, bueno. Entonces, he pedido y como discapacitado, con certificado de discapacidad y todo, tengo una ordenanza municipal. Pero la gente no lo entiende, lo que sí me ha dicho la gente de tránsito, que no permita nunca que nadie se estacione, porque si no la gente no se va a acostumbrar. Pero hoy no hubo ningún problema, porque desde muy tempranito estaba una de las inspectoras de tránsito, que es un amor, esa persona. La verdad que es tan educada, por lo menos me calma en muchas situaciones. Imagínate si se la agarra con vos, pobre inspector. No, 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 no. No, porque la verdad que sí, actúa como debe ser. Sí. La verdad que la felicito y estuve a punto de decirle gracias, porque, no, pero ella ya, ya desde anoche habían puesto unas vallas, reservando los lugares para estos camiones, que, porque hay unas, qué sé yo, como cuatro pedazos de camiones, cerrados, con todas. Sí, si tú, unos motorhome. Qué sé yo lo que son, no tengo idea. Hay un revuelo terrible, la calle está cortada, por supuesto. Sí. Este, bueno, van a filmar acá, me dijeron, en la Sociedad Italiana, en el Club Atlético y otro lugar que no sé dónde, porque... El Club Atlético, en la Sociedad Italiana, yo pensé que iba a ser la municipalidad, pero no, es en el Club Atlético, en la Sociedad Italiana... Esos son los dos lugares que escuché claramente. Y en el hotel, que obviamente es donde están hospedados. Ah, bueno, no, la verdad, no, no escuché el otro. Bueno, pero todo bien, entonces. Sí, no, ningún problema, no, incluso el hombre me ayudó a estacionar, porque me habían dejado el lugarcito. Pero, no, ya les dije, si en el caso de que necesiten, porque por ahí, es una película, y es un... Como ellos están todos con autos y cosas de época, atrás, si lo tengo que sacar, lo saco, por supuesto, viste, qué sé yo. Pero bueno, no, no, todo bien, ningún problema. Bueno. Pero bueno, nos dio la sorpresa, porque no entendíamos las vallas ayer, no entendíamos nada, el despliegue que había. O sea, bueno, acá están, muchísima gente, impresionante la cantidad de gente que hay. María, te saco de este tema, y sé que ustedes están trabajando también sobre esto. ¿Qué sabés sobre la denuncia que se investiga por maltrato de una docente? No, no estamos enterados absolutamente de nada, sabemos de pasillo, digamos así, ya nos tenemos que poner ahora en contacto con los inspectores. Nosotros no hemos tenido en el gremio ningún reclamo, ninguna presentación, o sea, nada que nos viniera alguna persona a decir. Hemos escuchado que hay padres, sí, que se han quejado por una determinada docente, que supongo que se debe estar resguardando el nombre de la criatura, si es que ocurrió, el nombre de la madre también. Sí, obviamente, porque hay un menor de edad de por medio, ¿no? Exactamente. Uno o varios, no se sabe todavía. Las cosas hay que comprenderlas, no sé, no sé hasta qué punto, hasta qué grado, no, 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 sinceramente Darío, 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 porque estoy pensando en el chico, Darío, que me tiene que venir a arreglar el techo hace como 15 días, se me llovió todo. Bueno, Danilo, sigamos. María, tampoco sabés si, digamos, es afiliada de ustedes o de alguno de los otros gremios. No, es afiliada nuestra, sí. Ajá. Pero ya te digo, por eso te expliqué, no hemos tenido ningún llamado al gremio, o sea, ninguna presentación hecha en el gremio. Bueno, creo que todo está trabajándose con los inspectores correspondientes, todo esto nos enteramos jueves o viernes, una cosa así fue. Sí, sí. Así que bueno, ahora vamos a ver... A mí lo que me dijeron es que fue separada del cargo momentáneamente. Sí, creo que sí. No sé a dónde fue. Todas esas cosas no sé, porque no me quiero llevar de comentarios, prefiero estar en contacto con los inspectores. Nosotros durante jueves y viernes estuvimos con asambleas en los distritos, sí, en todos los distritos. Nosotros acá estuvimos trabajando jueves y viernes, el jueves mañana, por la mañana, por la tarde, el viernes por la mañana. También tuvimos que asistir a un concurso, a una prueba de selección para determinados directivos de jardines de infantes de esta localidad. O sea que estamos con mucha actividad. Bueno, luego nos pondremos en contacto, en el día de hoy pensamos ponernos en contacto para averiguar bien la situación. Por eso, yo si no tengo bien la data, como es todo, no hablo. Por presunciones a mí no me gusta hablar. María, obviamente que esto seguirá los carriles que deba hacerlo, digo, obviamente aquí hay que iniciarse una investigación, por supuesto, pero yo lo que quiero preguntarte es esto, digamos, ¿a ustedes la versión que les llega es también por maltrato? Es como que una mamá, sí, que en este momento no está en el establecimiento, el alumno, el chico, creo, por eso te digo no sé nada. No, no, está bien, pero digamos... Tengo idea de que todavía no se encuentra en el establecimiento, o que ya se fue del establecimiento, se sumó al problema, o sea, al reclamo de los padres, no por tal vez maltrato, el reclamo de los padres, no lo sé, sino como por falta de atención o algo así, no... Ay, no me hagas, porque ya te digo, estoy hablando por el dime y el direte, y no me gusta a mí eso. Está bien, pero vos me decís que al gremio todavía no le han solicitado ninguna información. No, al gremio no llegó absolutamente ninguna consulta de la afiliada. De todos modos, ¿qué injerencia tienen ustedes, por más allá de que es un afiliado el que representan? No, por ahí hacer una defensa y ver las cosas, primero analizar, no defendemos por defender. Claro. ¿No es cierto? Analizamos la situación como fue, bueno, y hablamos con la docente, y vemos cómo fueron las cosas y todo lo demás, pero... Bueno, pero en esto está trabajando la Jefatura Distrital de Educación. Sí, 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 sé que están los inspectores areales, la Jefatura Distrital debe estar al tanto, sí, supongo, porque... Y bueno, si hubo una disposición de removerla del cargo momentáneamente es porque evidentemente hubo una actuación de promedio. Bueno, se hace, ante la presunción de algún hecho, se hace una separación del cargo, que no implica gran, gran cosa. Luego vendrá todo el análisis de la situación y verá qué se hace y la medida que realmente se debe tomar. María, te mando un beso, gracias por habernos entendido. Bueno, gracias, Darío. Gracias. Hasta luego. Danilo, chau. Danilo, ay, por favor. Llueve y este Darío lo voy a matar, ojalá me esté escuchando, porque escucha la radio. Bueno, ahí está, Darío, por favor, andá que María Laura te está esperando. Un beso, chau, 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 chau. María Laura Casino, una de las secretarias de FEB hablando con nosotros. 921, separamos y venimos. 921, separamos y venimos.